Buenas tardes, saludandolos a toda la gente que mira nuestros videos muchas gracias por siempre estar al pendiente aquí andamos haciendo una carnita porque andamos medio crudos esta si tiene jugo aquí vino a visitarnos el parentón con su novia de donde vinieron siempre parentones? saluditos, saluditos, de Las Vegas y de Texas y del Texas yo de Las Vegas pero ahí llego Las Vegas y nos vinimos juntos de Las Vegas para acá mira pa, páguelo, páguelo si porque si no se va a quitar eso ya está echa un saborcito así algo bien, algo bien para el camello levantamos de una vez todas no? se van a levantar con todo avéntasela oye que chico la pasamos ayer a la neta nos la pasamos de poca madre se hizo un piastón anoche hay muchos chismes bueno y para la entrada carnal muchas gracias por la invitación muchas gracias por tenernos aquí gracias por invitarnos y la neta nos la pasamos vino un razalal más de los que yo con todo respeto yo invité no más yo había invitado como unos 50 yo quería algo tranquilón y empezaron a invitar a aquellos a aquellos a aquellos a aquellos hay muchos chismes había un montón había un montón y este y pues gracias a dios que no nos pararon la fiesta y hay muchos chismes eso sí eh pero entre más hagan más hay feria no pero digo de lo que pasó o sea todas las cosas que pasaron en los bañitos no más vamos a contarles poquito allá en los baños de aquellas ahora sí está como la canción esa y los baños se movían se movían se movían no no van los baños a todo lo que da y luego allá atrás de los pinos este parentón encontró a alguien allá allá en los pinos atrás encontró a alguien conocido allá de aquel lado allí y los pinos se movían dándole 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 pero al ratito vamos a hacer un en vivo y allí les vamos a contar quién a quién fue el que encontró allá echando patas ahí les vamos a decir este en un en vivo al ratito vamos a platicarles y quiero platicarles también hay algo algo que no me gustó que pasó acá la gente va a decir ya va a empezar a hablar no solamente voy a decir algo que es verdad encontramos este ahí pantalones, zapatos, vestidos de todo antes vamos a hacer una venta de garaspa si una venta de garaspa para venderlo ya que ya andamos hay que sacarle provecho hay que agradecerle también a Ricardín quiere pasar? a Ricardín que nos trajo unos zapatos linducos ricos ahí bajita la mano dice el parentón y es que no es están muy bellos también traigo un hombre a nadie para que te livianes la gente piensa que yo ando allá dormido de la cura pero la neta me dieron dos trocitas de café y no la neta neta no me hizo pero no se sienten no y andaba armando las retas de fútbol vamos a jugar fútbol ahorita vamos a jugar fútbol ahorita el sol se mete hasta las 7 ahí si quieren una reta nomas digan estamos listos como es como te dicen a ti? ah? como es como te dicen a ti? Edgar? Edgar? monte el perro monte el perro como estamos perro pa? algo bien mira vale que comida vale ah viejo algo bien y las tortillas esas? mira fíjate que calidad de tortillas no son recién hechecitas así de las que hacían allá en México pues y el cocinero el papi chulo y el papi chulo aquí esta que no falta si 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 el de los camarones pa? el de los camarones el de los camarones el de los camarones el papi chulo se da algo se la repabe cocina bien si les mandamos un abrazo vamos a seguir aquí este aquí divirtiéndonos al máximo nos vamos a preparar una una buena comida una aquí con salsita y toda la cosa bien a gusto la vamos a pasar mira vente para acá a gusto de modo que no era ahí andamos pasándola bien bonito aquí con todos ustedes con todos los que vinieron aquí acompañarnos les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente a toda la gente que mira nuestros videos eh mira como no queda la receta mira cebollitos de arroches ahorita le voy a echar unas cebollitas les mandamos un abrazo ahí a todos los que miran nuestros videos gracias por siempre estar ahí al pendiente nosotros siempre andamos activos siempre si no hacen una carnita es una fiestita y pues el día de ayer vino el chery se parqueó ahí enfrente miró todo tranquilo hey wey que miraste la noche que andaba por ahí arriba los drones los drones de los policías ahí andaba arriba si wey andaban chequeando todo lo que estuviera bien ah si neta no es guaso y anduvieron chequeando todo revisando y se fueron tranquilos no y lo bueno que en esta fiesta no hubo ni un problema nadie se peleó no pasó esto todo bien bonito fue una fiesta hermosa bien tranquilo a ver si va a comer a gusto el viejo a ver si va a comer a gusto el viejo ah viejo ahí disculpen ahí disculpen ahí con todo permiso ahí estamos oh bien bien tío y ustedes no van a comer o que? si sirvense le mandamos un abrazo nuevamente gracias a la gente que mira nuestros videos hace ratito vamos a estar transmitiendo en vivo para para platicarles ahí de todo lo que pasó sale chao